Un saludo a todos mis amigos de El Gráfico de Día de hoy. Venimos a hacer una super sesión aquí en la equipación de Rica. No se lo pueden perder, nosotros somos las chicas de IMO Revolution y vamos a estar aquí con una sesión buenísima. Nos estamos esperando próximamente. Esperen la sesión y compren el periódico, El Gráfico. Nos esperamos.